¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, 1, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, 1, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, 1, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go! ¡Está detrás de la línea y comenzamos en 3, 2, go!